Me gustaría preguntarte también, bueno, tú cómo te planteas el rodaje de una historia tan dura, tan difícil, cuando te proponen queremos llevar a la tele el rescate de Yulen. ¿Cómo te planteas el dirigir esta serie documental? Primero con mucho respeto por los padres. Lo último que quieres que hacer es reabrir heridas y retraumatizarlos, así que lo tuvimos siempre muy en cuenta. Y después quería mostrar, la gente es una historia durísima por un lado, es verdad, porque el final fue trágico, pero también yo quiero poner el énfasis en la parte positiva, como siempre hubo una guerra, también sale lo mejor de la condición humana. Y aquí estamos hablando de miles de personas que fueron a Totalán a tratar de ayudar. Y yo creo que gente que tomamos por sentado, como bomberos, guardia civil, inclusive periodistas que han estado ahí, ingenieros, en esta sociedad que admira tanto a los cantantes de reggaetón y a los influencers de la nada, la serie pone en valor a gente que está ahí y que, como bien ha dicho Blanca, es la España real, la que trabaja y la que deberíamos admirar si fuéramos una sociedad un poco más sensata. O sea, pero solo los valoramos cuando hay una emergencia. Y mira, han hecho un trabajo que ha sido admirado por todo el mundo. Y eso hay que sacarse el sombrero y ponerlo en valor como sociedad. A ver, Barcelona tiene que ser dificilísimo el tratar un tema como este sin caer en el amarillismo, ¿no? Sí, porque justamente la serie parte de una necesidad que yo tuve cuando seguí el caso de ver lo mal que se hizo, no en vuestra televisión, que es muy seria y rigurosa, ni en televisión española, pero sí en algunas privadas, con tal de tirar el chicle, en tertulias y jean cada barbaridad. Y sobre todo en las redes sociales. Había más de 50 grupos que decían en Facebook, que decían muerte a Yule. Y después en Twitter, digo, esto hay que hacer justicia de alguna manera. Entonces, por un lado estaba esa motivación de darle a los padres la justicia que merecen. Y por otro lado es lo que he hecho siempre. Tenéis en vuestra plataforma también Nación Gaza, Nación Siria. Ahora vuelvo a Gaza a hacer la segunda parte. Es dar voz a las víctimas para que las podamos entender, no juzgar. Y es una sociedad más solidaria y empática. Bueno, una de las personas que vivió estos 13 días bien cerca, al pie del cañón, es nuestro compañero periodista Juan Cano. Juan, lo estuviste narrando día a día. Lo que se iba consiguiendo han pasado cinco años. Pero me imagino que tienes imágenes imborrables en tu cabeza a las que les das vueltas una y otra vez. No te quepa duda, Silvia. Buenos días. Y yo creo que uno de los aciertos que tiene precisamente el documental es centrarse en esos 13 días y no en todo el desarrollo posterior, la parte judicial del caso, sino en lo que es el rescate. Fue una historia con el peor de los desenlaces posibles. Durante esos 13 días, como bien ha dicho Blanca, la esperanza era que pudiera tener otro final. Pero una vez que esto ya se sabía, yo creo que el documental hace bien en centrarse en lo que fue el rescate. Y en esto que estaban diciendo tanto Blanca como Hernández, al final nosotros también hicimos un reportaje que se tituló así, Totalán, lo mejor del ser humano. La experiencia profesionalmente, tú sabes que a nosotros, a los periodistas en general no nos gusta mucho hablar de nosotros mismos, pero muy intensa, muy dura, muchas horas de trabajo. Y sobre todo, bueno, pues al final como padre estar cerca, nadie puede ponerse en el lugar. Esto que se dice, no, me pongo en tu lugar, es imposible ponerse en el lugar de esos padres. Y lo único que puede estar es cerca, con respeto, informar de lo que está pasando. Claro, además Blanca, el especial de esta noche también se complementa con otros casos que han ocurrido fuera de España, de otros rescates, ¿no? Se me viene a la mente, por ejemplo, los mineros de Chile, los adolescentes jóvenes de Tailandia. Sí, porque ocurre más veces de lo que podamos imaginar. Incluso niños que se caen en pozos, vamos a recordar el de Ryan, un niño de cinco años, que tres años después del caso de Yulen caía en un pozo en Marruecos, incluso los bomberos de Málaga que participaron en el rescate de Yulen se ofrecieron para ir a ayudar. Pero es verdad que hay rescates, y el otro día lo hablaba con Hernán, incluso cinematográficos, porque el caso de los niños de Tailandia fue llevado al cine. Y el caso de los mineros de Chile, que también nos lo va a recordar esta noche Juan Cano, fueron 69 días y tiene muchas similitudes con el rescate de Yulen, porque vamos a ver que incluso se empleó esa cápsula a través de un túnel vertical para conseguir sacar a los mineros. Son momentos muy emocionantes. Sí, Juan. No, no, que si me permitís, que esto que dice Blanca es muy interesante. Hay como un cordón umbilical que une todos los casos. En el caso de Ryan fueron los bomberos de Málaga los que se ofrecieron, en el caso de Yulen fueron los de Chile quienes aportaron ideas. Incluso el modelo de cápsula que se utilizó para el rescate fue una idea que se desarrolló a partir de la que se utilizó en Chile. Patricia Godino, ¿quieres también plantear una cuestión? Sí, ¿qué tal Hernán? Bueno, te quería preguntar, bueno, primero darte la enhorabuena por el trabajo y sobre todo por tus trabajos anteriores, que los conozco, este todavía no lo he visto, lógicamente. Te quería preguntar por la relación que habéis tenido con la familia. ¿Cómo os habéis acercado? ¿Se han participado de primera mano en las labores, no sé, de documentación, a la hora de recoger, recabar testimonios? Imagino también, bueno, pues muy doloroso también, si es que habéis hablado con la familia, que imagino que sí, es muy doloroso para ellos revivir todos aquellos momentos de tantísima angustia, ¿no? Sí, aquí el vínculo ha sido Juan, que durante mucho tiempo labró una relación de confianza, así que se lo debo y se lo veré siempre, que como es un periodista de raza y muy serio, ellos lo respetaban y ese fue el punto de partida, ¿no? La confianza que tenían con Juan, también conocía, les vieron mi trabajo y, nuevamente, cuando entrevistas a gente que ha sufrido tanto, sea en Gaza, en Siria, en Somalia, en Irak, lo que no puedes hacer es preguntarles o reabrir las heridas. Entonces, tanto con el padre como con la madre, que fueron muy generosos, lo que hice fue decirme, contadme lo que queráis. Eso fue lo que les dije y dejas que la gente se abra y comparta y de alguna manera sea sanador y no sea doloroso y no reabra las heridas, ¿no? En el resto del documental, por supuesto que lo vieron al final porque siempre lo hacemos, con cada película que hacemos o cada serie la ven las protagonistas, porque trabajamos para ellos y trabajamos para la audiencia también, pero nosotros no trabajamos para crear morbo ni para lastimar ni para... Queremos crear puentes, puentes de que la sociedad se entienda. Y en este caso, como decía antes, los puntos fuertes son valoremos todo lo que tenemos de bueno que lo olvidamos, las carreteras, la sanidad, todo se puede mejorar, pero hay una cantidad de gente invisible de la que nadie habla, maestros que estabais hablando hace un rato, que no ponemos en valor todos los días. Y después la resiliencia de estos padres, perdieron dos hijos y ahora tienen una tercera hija, ¿no? Es un ejemplo de vida de superación, una situación humilde, pero con una entereza y una valentía, y sobre todo la generosidad de abrirse y contarlo. No tenía necesidad de hacerlo y lo hicieron principalmente por la relación con Juan, pero luego ya con todo el equipo. De hecho, si me permitís, Hernán, siempre termina sus documentales, yo creo que siempre quiere lanzar un mensaje muy positivo y en este caso lo hace también con una sensibilidad exquisita porque vamos a poder ver esta noche ese plano, Hernán, de los padres saliendo simbólicamente de un túnel con su hija en brazos. Con su hija. Es un plano en el que no se puede decir nada más. Dice tanto sin decir nada, sin hablar, simplemente ese plano, esa forma de valorar el paso adelante que han dado también estos padres, su valentía de decir que tenemos que seguir a pesar de la tragedia que hemos vivido, me parece un tratamiento tan exquisito que, bueno, es la manera de trabajar que tiene Hernán también. Juan. Si me permitís, no, a lo que dice Hernán, por completar un poco... Sí, venga, Juan. No, no, perdóname, que como no te veo nos pisamos, perdóname. No, simplemente apostillar que los padres me consta que lo han visto y que no se trata de que se puedan sentir satisfechos con el resultado porque eso nunca les va a ocurrir, lo ven desde el dolor, pero sí que es cierto que se ven más reflejados, como son ellos en el documental, que en la imagen que dieron, que dimos los medios de comunicación durante esos 13 días, porque qué duda cabe que estaban en el peor momento, en uno de los peores momentos de su vida y cualquier imagen, cualquier intervención que hacen los medios está de algún modo distorsionada, mientras que ahora desde la tranquilidad, desde esas preguntas abiertas que le hacía Hernán sentándose enfrente y diciendo, cuéntame lo que queráis, pues han podido hablar con más naturalidad y yo creo que quedan más reflejados como son que como ocurrió durante el rescate. Adelante, Hernán. No, digo que aparte del túnel, sí, está el mar de fondo, ese mar maravilloso que tenéis en Andalucía, acabo de venir de Tarifa, y el mar también tiene mucho simbolismo, los padres terminan la película caminando frente al mar porque el mar siempre hay otra ola que viene, siempre te da otra oportunidad, y de alguna manera es lo que nos une a todos, el agua, nuestro cuerpo es agua, el mundo es agua, y tenemos que comprender que estamos unidos todos, y que cuando sufre una persona tenemos que estar ahí para ayudarla, y eso es lo que fue, todos esos ingenieros, bomberos, que estuvieron ahí luchando por sacarlos adelante, bueno, fue una experiencia muy leccionadora para mí, espero también para la audiencia. Venga, pregunto ahora a Chema Rodríguez. Pues muy buena, yo quería daros la enhorabuena a todos para empezar, acá en el sur también, por este magnífico trabajo, y preguntaros a Hernán o a Juan, indistintamente, cinco años después, cuando se revisa un caso como este, seguro que se sacan más de una lección, ¿qué lecciones habéis sacado de revisar este caso cuando han pasado cinco años, cuando las cosas ya están más calmadas, se ven de otra forma? Hernán. Se ha cortado la llamada, tenéis que volver a llamar. ¿Cuál se ha cortado, la de Hernán? O la de Juan. Venga, Juan, vamos contigo, que parece que hemos cortado la conexión con Hernán. Bueno, yo voy a tomar prestada una reflexión que hizo Hernán, que ha hecho Hernán durante la grabación, que una de las lecciones es como, durante 13 días no hubo administraciones, es decir, no hubo quien pone tal recurso, pone tal otro. Hubo una reunión en medio del rescate donde se resolvió quién se hacía cargo de algún modo de ese operativo, y todas las administraciones remaron en el mismo sentido y pusieron a disposición de los rescatadores todos los medios que hiciera falta. Entonces, eso fue una de las... Y luego, a nivel más profesional o más desde el punto de vista de los medios, yo creo que sí que es cierto que... Y eso lo viví desde el primer día, no me hizo falta que pasaran cinco años para reflexionar sobre ello, es el debate paralelo. Es decir, yo no soy quien tampoco para decir si se informa mucho o poco, al final los medios atendemos una demanda de información, ese caso yo lo recuerdo desde el periódico, nosotros nunca habíamos tenido una demanda de información semejante en los últimos años sobre un asunto, pero sí que es cierto que el debate paralelo que en algunos momentos se hizo desde determinados platós sobre si el niño había caído o no había caído, ese tipo de especulaciones, yo creo que erosionan en gran medida al final nuestro trabajo, y ahí es donde creo que tenemos que ser muchísimo más respetuosos. Muy bien, pues Blanca, recuérdanos la hora esta noche de este último... A partir de las 11 menos 5, último capítulo, y justo a continuación, ese especial donde vamos a tener en la mesa a Hernán, a Ángel García Vidal, coordinador, el ingeniero coordinador de todo el rescate, a Lidia Guerrero, psicóloga que trató a los padres de Yulen durante esos 13 días, y es muy interesante lo que nos va a contar de cómo trabajan los psicólogos en situaciones de emergencias y catástrofes, porque ellos también están preparados para ello, nuestra compañera Cristina Mena, Juan Cano también va a colaborar con nosotros, y vamos a escuchar el testimonio de un hombre, un espeleólogo, que estuvo 12 horas esperando ser rescatado dentro de una cueva a más de 200 metros de profundidad. Es interesante porque es quien nos pone en valor, él es un hombre, no es un niño, claro, cada rescate es un mundo, depende de la persona, él tenía además preparación para poder soportar una situación así, pero bueno, nos pone en valor, qué es lo que pasa por la cabeza de una persona en una situación límite como esa, le consiguieron rescatar, nos lo cuenta, y creo que es un testimonio también interesante. Perfecto. Muy bien, pues Blanca Rodríguez, gracias, Hernán Zin, director de esta docu-serie, muchísimas gracias por tu trabajo, por tu labor, y compañero también, Juan Cano, muchísimas gracias, luego nos vemos. Enhorabuena, enhorabuena, de verdad. Gracias.